Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo trabajar con un refuerzo, con transporte termoplástico. Lo que hice es hacerle algunas descargas en la parte baja para que ayude a cambrar un poco más. Acá tengo el otro pie, el otro corte donde ya lo coloqué. Y ahora vamos a ir a esta máquina de acá, que lo que van a ver es que tiene un calor con calor, que le va a dar temperatura y va a ablandar este material. Y después vamos a ir a estos talones de frío y vamos de esa manera a dejar bien conformado, que no saben lo que es, después armar un zapato con un talón así. También en este mismo video vamos a ver cómo se coloca con otra maquinita un poco más simple, la puntera de estos refuerzos termoplásticos. Lo coloqué, lo presioné con el pedal, si suelto el pedal lo va a soltar, pero ahí me gustó, presiono los botones y ahí lo que vas a ver es unos 7 segundos que van a ablandar, van a ablandar este talón. De lo largo automático ya quedó bien, bien, bien blandito. Ahora vamos a pasar un poquito más acá, la misma máquina, al talón frío. En este, inmediatamente, lo que voy a ver es la altura talón. También voy a ver que el láser me lo deje totalmente derecho. Cuando lo tengo, lo sostengo y lo mismo, presiono. 15 segundos, me lo está cambrando y me lo va a dejar bien conformado. Esto lo que hace es acelerar muchísimo el proceso de armado. Fíjense, ya lo va a alargar, ¿sí? Un segundo, corta. Miren lo que es esto. Miren lo redondito que quedó esto, durito, ¿sí? Hermoso, ya casi dobladito para adentro, para armar. La verdad que esto hace una terminación bárbara. Se usa mucho para cualquier tipo de calzado, pero muchísimo calzado deportivo, calzado de seguridad. Estos materiales ayudan mucho a los procesos de confección. Ahora les voy a mostrar cómo pegar acá, la puntera. Lo que vamos a hacer con esta máquina simple es colocar la puntera. Miren, esto está caliente. Le voy a derretir un poquito la punta. Un poquito ahí. De esta manera, yo voy a poder pegar la puntera con este calor. Ahí se pegó, ¿sí? Entonces, ahora que lo voy a colocar, la idea es que no se me mueva. Voy ahí. Y presiono. Esto va a darle temperatura. Va a cortar en unos 7, 8 segundos más o menos. También lo podemos regular. Podemos regular temperatura, podemos regular tiempo. Esto va a depender de la calidad del material. Y ahí quedó súper, súper blando y bien, bien pegado, clavado al corte, ¿sí? Bien, bien pegado. Recuerden, también tenemos el contrafuerte cambrado. De esta manera podemos hacer alta producción. Dar por hecho que no va a quedar ninguna arruga. Miren cómo quedó adentro, ¿sí? Perfecto. Ni adelante ni atrás. Si querés que se funda muchísimo más, que se derrite un poco más, lo que se puede hacer es colocarlo así. Y ahí le va a ganar más temperatura y los bordes los va a bajar. Se van a casi soldar con el corte. Y ahí no corremos ningún riesgo. ¿Ven? Ahí quedó bien bajito. Bien, bien bajito. No corremos riesgo de que acá se nos marque el corte. Gracias. Gracias.